Tema sobre los presupuestos municipales y cómo se debe manejar los fondos públicos para las diferentes organizaciones comunales. Fueron parte de una actividad que realizó la Contraloría General de la República en Ciudad Cortés de Osa, donde más de 60 personas de diferentes grupos organizados se hicieron presentes con muchas dudas que pudieron aclarar. Ha sido tremendamente interesante y muy importante para la Contraloría, porque descubrir juntos conocimientos, el poder aportar herramientas de conocimiento y trabajo a los ciudadanos ha sido lo novedoso y creo que ese fue el objetivo que se logró con Ciudad Cortés. Hoy recibimos preguntas de diversa índole que tuvieron respuestas que condujeron a que ellos puedan hoy tener herramientas de trabajo. Esperamos que en un futuro pueda esa semilla germinar y contribuir también a una mejor comunidad en Ciudad Cortés. Muy importante, la verdad, fantástico porque ha sido muy enriquecedor. Hemos tenido la oportunidad como ciudadanos de este cantón de evacuar muchas dudas que uno tiene y de hacernos presentes en una actividad para fortalecer nuestra acción ciudadana. Con esta asesoría esperan poder hacer las respectivas solicitudes para realizar diferentes apoyos comunales, ya que por muchos años estos grupos organizados no tenían la experiencia de cómo hacer las solicitudes de los presupuestos municipales. Hace rato viene adoleciendo de un problema que es la no participación en los presupuestos municipales, en la rendición de cuentas que pueden exigir en los proyectos que se dice que se están desarrollando, por qué no se desarrollaron el control popular, la obligación del señor alcalde de dar un informe al pueblo sobre el proyecto. Eso hace que exista un divorcio muy grande entre las autoridades gubernamentales de un cantón y la base. Con la llegada de la Contraloría se ha iniciado un proceso muy interesante. De ahora en adelante nos vamos a seguir reuniendo, vamos a exigir a la municipalidad un informe amplio y completo de los programas a desarrollar y sobre todo la rendición de cuenta posterior de lo que se hizo, de lo que no se hizo, en qué se invierten los dineros. Los vecinos y grupos organizados de OSA esperan que con este asesoramiento de la Contraloría General de la República se pueda trabajar de la mano con el gobierno local y que cada comunidad pueda sacarle provecho. Con respecto a los presupuestos que entran a la Comisión de Cultura de la Municipalidad de OSA, existe dentro de la Municipalidad de OSA una Comisión de Cultura, pero tengo entendido que nunca se le ha asignado un presupuesto, entonces queremos ver cuál es el mecanismo para que se pueda asignar un presupuesto, si es que existe la posibilidad, y si no, pues entonces también participar nosotros como pueblo, activamente en lo que es la planificación de esos presupuestos, ya sea que los administre directamente a la municipalidad con otra entidad interna, pero siempre tomando en cuenta la consulta popular. Los vecinos de OSA aclararon sus dudas y ahora esperan sacarle provecho a los presupuestos municipales.